Hello una vez más. He estado súper inactivo. Veamos, uno, dos, tres, cuatro. Ah, perfecto. He estado teniendo problemas con mi Nintendo Switch para conectarse al internet. O sea, estaba haciendo una descarga y luego como que se pausaba. Y el tiempo de espera que decía de... Ay, qué dolor en la lengua tengo. Parece que me he mordido la lengua. No sé cuándo. En fin. El caso es que el tiempo en el que te decía cuánto iba a tardar una aplicación en descargarse. Subía cada vez más. O sea, cada vez eran dos minutos más, dos minutos más, dos minutos más. Y como que, what? Tuve que reiniciar la consola como... Varias veces. Tengo un setup para la Switch. Muy tonto. Pero por lo menos funciona. En inglés se dice setup. Un setup para la Switch. Un poco incómodo, la verdad. Es decir, tengo que tener... Tengo que tener la Switch de espaldas, básicamente, si la quiero usar con la televisión. Porque el lado del HDMI es más corto que el cable de la electricidad. Y lo tengo a tomar por culo. A ver si me sale el estilo Pokémon. Al final tuve que conectar la Switch del internet. Tipo... Con un cable LAN. Porque si no, nada. ¿Le da una? ¿Ne En Al final tuve que conectarnos con Nadie se va a estar fijando ¿Verdad? Los que se fijan, me he fijado Me he fijado punto png No, 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 no Yo creo que es la primera vez que dibujo a unos pokemones en un largo tiempo En un largo tiempo En un largo tiempo los ice los ice por donde no los veas hasta donde yo sé los ojos pueden ver como podrás ver estos ojos pueden ver estoy creando folders para poner las carpetas para poner las carpetas bravo para poner las capas de los colores de cada entidad en la parte de los colores 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 eso es lo que veo es un coraidón si es un coraidón me he comprado el juego hoy mismo y no lo he jugado todavía lo compré bien hacer fanart pero rojo manzana o rojo fuego rojo fuego entienden por qué rojo fuego es el nombre de uno de los de las entregas de pokemon estoy como una cabra no he dormido todavía todavía es decir estaba en plan que puedo hacer mientras se descarga el juego allá se comer luego se descargó el juego y ahora estoy haciendo esto varios prefieren miradón pero prefiero más a coraidón al al pueblo dejaron votado como a samasenta a ver es que para ser sinceros miradón se ve como muy chulo porque es una motocicleta futurística mientras que el otro es un dinosaurio que parece una motocicleta pero no usa las ruedas entonces por eso la gente se quedó un poco como que pero sigue siendo un dinosaurio con colores bastante chulos así que por eso me lo tomé eso y aparte del hecho de que una amistad mía ya tiene el como es como es púrpura violeta yo dije bueno pues me tomo el otro igual se ve bastante chulo el dinosaurio a todo el mundo le causa gracias tiene tiene las ruedas pero no las usa a menos que sabes que a lo mejor son simplemente amortiguadores de cuando cae desde un lugar muy alto hace como que púf en esas cosas digamos que es como como se llama esto en un automóvil saco anti no antivida nojo es salvavidas a lo mejor es eso le hace falta algo esta expresión un poco vacía ah ya sé es curioso que se llame fue coco a pesar de ser una manzana y no un coco te deja pensando eso sí ah 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 no ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo hicimos! Bueno yo lo hice y ustedes no hicieron nada bueno nada miraron que es lo importante o sea si puedes aplicar esta clase de super potencia para hacer miniaturas ya estaría hecha las de las compilaciones no compilaciones sino el resumen del mayores más randomizer porque los vídeos ya están editados ya están subidos sólo está en privado esperando a que le haga una miniatura para irlos y liberando poco a poco pero bueno ha sido un placer chao chao